En este video vamos a ver cómo instalar Cacti correctamente en una distribución de Ubuntu. Bien, lo primero que tenemos que saber es que Cacti es una herramienta que se ejecuta como una aplicación web. Por tanto, necesitamos instalar primero un servidor de página web. En este caso, vamos a necesitar de Apache. Por otro lado, la información que recolecta Cacti la almacena en una base de datos MySQL. Por tanto, tenemos que instalar un servidor de MySQL. Asimismo, las páginas que se sirven en Cacti son procesadas a través de PHP. Por lo tanto, necesitamos instalar el módulo PHP para Apache. Por lo tanto, antes de hacer la instalación de Cacti, tenemos que instalar toda esta herramienta. Así que vamos a proceder a instalar esta herramienta. Entonces, vamos a instalar Apache 2. Vamos a hacer un poco más grande esta ventana para que se mire el comando completo. Apache 2. PHP. MySQL Server. Y vamos a instalar PHP MyAdmin. Evidentemente, este comando deben de ejecutarlo como administrador. En este caso, pueden ver que tengo la sesión iniciada con el usuario root. Entonces, vamos a ejecutar este comando y procedemos a la instalación. En algunos casos, nos va a mostrar algunas pantallas de configuración. En el caso, por ejemplo, de MySQL Server. ¿Verdad? Por ejemplo, entre otras cosas, se debe configurar la contraseña. Y cosas por el estilo. Entonces, tenemos que seguir lo que nos vaya mostrando en pantalla. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Ok, entonces aquí Dice por favor elige el servidor web Que se debería configurar automáticamente Para que se ejecute phpMyAdmin En este caso pues vamos a seleccionar Apache 2 Que es el que vamos a instalar Simplemente damos enter porque es la opción que aparece Seleccionada Y continuamos con la instalación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora seguimos con la configuración Siempre de phpMyAdmin Dice el paquete phpMyAdmin Debe tener una base de datos instalada Y configurada antes de poder ser utilizado Puede gestionar esto opcionalmente a través de dbconfitcommon Debería rechazar esta opción si es usted administrador de base de datos avanzada Desea realizar esta configuración manualmente O si la base de datos ya está instalada y configurada Probablemente podrá encontrar los detalles de las operaciones que debe realizar en usr-shale.phpMyAdmin Debería escoger esta opción en cualquier otro caso Nos pregunta desea configurar la base de datos para phpMyAdmin con dbconfitcommon Le damos que sí Entonces ahora aquí nos pide Una contraseña Proporciona una contraseña para que phpMyAdmin se registre con el servidor de base de datos Si deja este campo en blanco se generará Una contraseña aleatoria Entonces aquí pues escribimos Alguna contraseña En este caso yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 Nos pide que confirmemos la contraseña Y pues confirmamos la contraseña Y continuamos con la instalación Bien, ya tenemos instaladas todas las herramientas previas Para utilizar Cacti Entonces ahora vamos a instalar Cacti Para esto vamos a ejecutar el comando apt-get-install-capti Son dos paquetes los que vamos a instalar Y el otro es Cacti-s-spine De esta manera Entonces los paquetes son Cacti y Cacti-spine Son dos paquetes son Cacti-spine Bien, vamos a leer que dice ahora El paquete Cacti debe tener una base de datos Bueno, lo mismo que ocurre con phpMyAdmin Lo que nos pide aquí es que debemos de tener Una base de datos ya configurada Entonces aquí le vamos a dar que sí también Y le vamos a poner en este caso la misma contraseña Esto es lo que está haciendo Es para que se cree la base de datos de Cacti Escoge el servidor web que debería configurarse automáticamente para Cacti En este caso vamos a seleccionar Apache 2 Para que quede de manera automática ya enlazado con Apache 2 Entonces aquí le vamos a seleccionar actualmente para Cacti-spine Y os la reconexión de la base de datos de Cacti-spine Y os la reconexión de la base de datos de Cacti-spine Eso es lo que se puede dejar de tener un trauma en esta base de datos Bien, con esto ya deberíamos de tener instalado correctamente nuestro servidor CAPTI. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a abrir el navegador. Y aquí vamos a escribir la url localhost barra CAPTI. Esta sería la prueba que le vamos a hacer. Y ven, como pueden apreciar, se ha instalado correctamente sin ningún tipo de error. Entonces aquí para ingresar vamos a poner la contraseña admin y la contraseña que le dimos de configuración de CAPTI para la base de datos de CAPTI. Y ven, ya puedo entrar al panel de CAPTI y pues yo aquí ya puedo agregar los dispositivos, crear gráficos, entre otras cosas. Quizás ha cambiado un poco la apariencia respecto a lo que se muestra en la diapositiva, pero sigue funcionando exactamente igual. Podemos crear dispositivos, crear los gráficos, etcétera, etcétera. Bien, con esto mi recomendación es que utilicen una distribución de Ubuntu para realizar la práctica de CAPTI. En este caso yo estoy utilizando la distribución Ubuntu 2004 que es la más reciente y funciona perfectamente. Probablemente en cualquier otra distribución anterior también funcione.